A alrededor de unas 100 millones de personas de todo el mundo que son obligadas por diferentes motivos a cada año vivir por debajo del valor mínimo de la pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios. Los grupos más vulnerables y marginados de las sociedades, incluidos mayoritariamente los inmigrantes, tienen que soportar habitualmente demasiados problemas sanitarios. Todas las personas deberían poder optar a tener derecho a la salud sin ser discriminadas por motivos de raza, edad u otras muchas cosas ya que la salud tiene una importancia vital para los seres humanos. Ese derecho supondría que los países deberían asegurar una buena salud a todas las personas. La salud es nuestro bien más preciado y aunque no lo es todo, sin ella todo lo demás es nada. ¡La salud es un derecho para todos! ¡Gracias por ver el video!